En esta lección de ajedrez te traemos una trampa genial, una gran partida de Denker destrozando a Abraham, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez le traemos una trampa genial, una mañobra espectacular de Denker atrapando a Abraham en su partida jugada en 1940, en una partida que nos va a recordar parte de lo que ya hemos traído en un video de las joyitas de Samich y Denker con blancas parte 4, E5, caballo F3, caballo CC, alfil C4, caballo F6, la defensa 2 caballos y Denker va por D4 peón por peón enroque corto, alfil C5 entrando en ataque Max Lang, que ya lo hemos visto ya sabemos que la movida más fuerte aquí es E5, ganando espacio y pegándole al caballo de F6 y aquí el negro no puede dudar, o juega D5 o juega caballo G4, lo demás es inferior si caballo G4, alfil F4, enroque H3, caballo H6, C3, gambiteando, gambiteando, gambiteando porque ahí estamos entrando que se llama la defensa Spielmann del ataque Max Lang y el blanco con una ventaja de apertura, más nada, pero bueno, en la partida después de D5 Abraham juega D5, que es lo más duro para el negro y lo más sóleo, porque no solamente ataca el centro y pega alfil de C4, también abre el juego para alfil de casillas blancas negras que puede ir alfil de 7, alfil de 6, alfil G4, especialmente para clavar el caballo de F3, y ahora entramos en la línea aguda, peón por caballo, nada de chica aquí en blanco peón por alfil, hay que comerse la pieza pues, pieza por pieza y aquí, como habíamos dicho en varios otros videos, las blancas muchas veces están entre peón por peón y torre 1, es cosa de gusto, ¿no? si peón por peón le van a jugar torre G8, y se va a quedar abierta la columna G por eso que Denker juega torre 1, da hacke primero, pero ahora el negro juega alfil de 6 recuerde que después de torre 1, el rey negro podría jugar eventualmente rey F8 y aquí podría venir esta variante con alfil G5, peón por alfil H6 y el rey se va a G8 y esta torre de H8 que ya me ya desaparecía del mapa por un buen rato y han habido partidos espectaculares con estas variantes para poder entrar en este aparente muro negro, pero bueno, después de torre 1, Abram juega alfil E6 que dicen que es lo más sólido, anda a saber tú y acá de nuevo está el dilema pal blanco, ¿juega peón por peón o juega caballo G5? la teoría dice que habría que jugar peón por peón, y si torre G8, alfil G5 pero aquí viene alfil E7 y entramos en un juego bastante complicado después de cambiar los alfiles por si acaso, la otra opción es que después de alfil E6 se juegue caballo G5 que es interesante, aun cuando el módulo no reconoce pero el tema de caballo G5 que está pegando en E6 con el caballo y también con la torre y va a dejar algunos forados en la posición negra caballo G5 entonces fue lo que jugó Denker y aquí el negro juega dama D5 después de caballo G5, una idea interesante acá es jugar G6 pero lleva otros bemoles, ¿no? en la partida después de caballo G5, Abram prefiere dama D5 ya hemos visto que si eventualmente después de caballo G5 el negro se engolosina con el peón de F6 jugando dama por peón, eso es malo porque viene caballo por alfil peón por caballo y le meten la dama pum, jaque y este alfil de C5, venga para acá ventaja grande del blanco por eso que después de caballo G5 dama D5 es buena no solamente centraliza la dama defiende el punto E6 también abre espacio porque el negro se puede enrocar largo en el flanco dama pero el blanco ahora sigue desarrollando esa costa el negro, caballo C3, interesante movida le pega a la dama que está en D5 el peón que está en D4 no puede tocar al caballo porque vendría dama por dama y el tema que el alfil D6 está clavado por la torre y el blanco se queda con la dama por eso después de caballo C3 dama F5 caballo C4 y como dijimos en el video de Saemich una joyita de Saemich esta es como la posición maestra en el ataque a Max Lange donde el negro tiene varias opciones para jugar acá puede ir a B6 el alfil puede ir a F8 o podría enrocarse largo en el flanco dama tres opciones la de alfil B6 es la menos jugada pero bueno aquí Abraham jugó alfil F8 y resulta que Denker en la partida comete un desliz como lo vimos en la partida de Saemich aquí lo correcto es jugar caballo por peón buena movida y si rey por caballo caballo G5 rey G8 G4 y segundo donde vaya dama me comó el alfil pero en la posición después del alfil F8 Denker juega primero G4 que mala porque resulta que ahora no está el chiste de caballo por peón dama por peón dama por dama alfil por dama peón por peón alfil por peón caballo F6 jaque rey F8 caballo por H5 y el negro tiene un juego tranquilo pregunta ¿a dónde es el caballo de G4? se va a caer el caballito sería jugar caballo E3 peón por caballo alfil por peón claro y el negro tiene peón de más pero peones doblados pero un juego tranquilo mejor el negro pero después del alfil F8 Denker juega G4 cuando lo correcto es caballo por peón como vimos en la partida de Saemich con Rayman de 1927 esta partida se fue en 1940 o sea es como o no vieron la partida o no estaban al tanto de todos los detalles o quizá no habían visto los videos de Chestul probablemente pero bueno juega G4 cuando lo correcto es caballo por peón y aquí el negro juega dama D5 y por transposición van a llegar a la posición que se dio en la partida entre Saemich y Rayman con la diferencia que ahora la dama negra va a quedar en D5 ahora le juega caballo por peón rey por caballo caballo G5 salta G5 le da jaca al rey le pega al alfil de E6 aquí el rey se va a G8 la diferencia con la partida de Saemich con Rayman es que la dama llegó a F6 se comió el peón y ahí entró ojo por si acaso después de caballo G5 este rey por peón es horrible dama F3 toma cachito goma doy Jacqueline pego la dama obviamente que si dama por dama torre por alfil mate y si después de rey F6 el blanco se apura y juega torre por alfil bueno dama por torre dama F3 rey E7 caballo por dama y el blanco tiene gran partida fíjense que nos sirve rey por caballo por dama F5 jaque rey D6 y empezamos a corralar al rey negro ventaja decisiva del blanco así que bueno ahí tiene varias variantes por eso que después de caballo G5 jaque el rey negro se va a G8 y aquí estamos en la posición con otro esquema y aquí Denker juega caballo por alfil que es lo correcto pero el negro aquí usa un esquema recomendado en ese tiempo que era caballo E5 con la idea de después jugar peón por peón el problema que ahora Denker encuentra una maniobra espectacular que va a dejar pero retieso al negro y una movida maravillosa de hecho sale destacada la posición en varios problemas tácticos de varios medios y revistas internacionales de ajed después F7 jaque unicornio rey por peón ahora le juega caballo G5 fíjense salta el caballo G5 le da jaque al rey la pregunta es a donde se viene el rey en la partida el rey jugó a G8 y dio origen una situación re contra espectacular y que obviamente es la trampa con la que Denker atrapa a Abraham si después de caballo G5 jaque se juega por ejemplo rey F6 pueden ir tranquilamente F4 sin asco cuál es el tema que si el caballo sale por ejemplo caballo G6 le meto torre 6 nomás y se va la dama dama por torre me puedo dar el lujo de dama por peón de esperar incluso caballo E5 caballo por dama rey por dama por caballo esto no opta para menores en fin lo otro que después de caballo G5 el rey se vaya a E8 pero ahí le juega alfil F4 el caballo está más clavado alfil D6 alfil por y si eventualmente alfil por alfil le mando la simple F4 y goodbye my friend están amenazando torre por alfil se cala dama el negro tieso más perdido que el teniente bello por eso que después de caballo G5 el negro optó por jugar rey G8 y ahora esta posición que es una posición típica de muchos ejercicios tácticos juega blanco y gana y aquí hay una posición súper interesante Denker se da cuenta que después de caballo G5 al rey a esconderse da origen a una situación donde la dama negra queda sobrecargada y por eso le manda la sorprendente torre por caballo brillante movida una movida sorprendente con que Denker deja con la boca abierta ahora es una movida de aviación fíjense dama por torre y uno dice pero como se equivocó el maestro dama F3 está amenazando la movida de dama ir a F7 dan mate pero resulta que la dama negra no puede ir a F7 o sea puede ir a F7 yendo a E7 pero la ir a E7 para defender la casilla F7 descuida la casilla D5 uuuu por eso que después de dama F3 Abraham abandonó venía el mate y esa fue la trampita genial con la que Denker atrapa a Abraham en esta partida de 1940 impresionante o defiendo D5 o defiendo F7 como sea me da mate si el negro defiende una descuida la otra una gran maniobra táctica de Denker que me dice le gustó si le gustó deje su like deje su comentario viralice el video compártelo con sus amigos ajedrecistas enséñelo a sus alumnos o pupilos de sus clases de academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos a suscribirse al canal de youtube para ser 20.000 50.000 100.000 500.000 suscriptores y si puede ponerlo en paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo dedicado a la Jerez para que usted aprenda más mejor en su juego y chece mejor y nos estamos viendo en otra lección de ajerez que esté bien chau chau